Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas nuestras publicaciones. A lo largo de la historia, Oriente Medio ha visto surgir y caer imperios, con Israel involucrándose en conflictos con naciones árabes, que son dueños de una importante producción de petróleo a nivel mundial, y a la vez con el surgimiento de organizaciones terroristas y la profunda división sectaria entre los musulmanes suníes de Arabia Saudita y los musulmanes chiítas mayormente ubicados en Irán, lo que la convierte en una zona marcada por la volatilidad constante. Pero ¿cómo se convierte Israel en una de las potencias armamentísticas y militares más importantes del mundo? Con un impresionante desarrollo socioeconómico tan brutal, que aún sin tener petróleo, es la envidia de los países que la rodean. Y otra pregunta es, ¿por qué más del 90% de los fabricantes de armas israelíes tienen sus fábricas fuera de Israel? Quédate entonces muy atento, porque te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, y si te gustan esta clase de informes de geopolítica, te invitamos a que lo hagas ahora y a que active la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente puedes seguir dando nuestro apoyo y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal, a través del icono del corazoncito que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Tampoco olviden darle like y compartir nuestros informes con sus familiares y amigos. Bienvenidos al análisis de la geopolítica mundial. Antes del holocausto nazi, Israel era un país con muy poco desarrollo económico y de hecho los judíos habían emigrado hacia muchos países del mundo, buscando un mejor futuro. Uno de esos países fue Alemania, en donde se ubicaron más de 7 millones de israelíes. País en donde muchos de ellos consiguieron un elevado estatus socioeconómico. Pero fue justamente estos acontecimientos, los ocurridos en Alemania, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los que desencadenaron lo que podría llamarse el milagro israelí. ¿Por qué? Porque a partir de ese genocidio, los israelíes se propusieron convertirse en una potencia militar y armamentística para luchar contra su mayor enemigo, el régimen iraní. A grandes rasgos, esta es una de las principales detonantes para que Israel haya conseguido su gran desarrollo en tecnología en todos los frentes, dándole a su población un futuro prometedor luego de que su territorio fuera considerado un desierto. Sí, sí, era un desierto. Era un desierto. En este contexto, con Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, un líder consistentemente conocido por su postura de línea dura hacia Irán, una vez más ha señalado a Irán como la mayor amenaza para su nación. Mientras tanto, hay un cambio en la política exterior de Irán. Ahora está forjando alianzas con otros países de la región, países árabes, así como con países de diferentes continentes como China y Rusia, mientras mantiene la animosidad negativa contra Israel. Esta política, junto a la del apoyo al terrorismo, forman un cóctel que amenaza no solo a Israel, sino a otros países del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos mayormente. A largo plazo, la confrontación regional podría convertirse en una lucha de poder global con varios países involucrados, incluidas dos grandes potencias mundiales líderes, como Estados Unidos y China, a la que también se suma Rusia, como otro de los países más beligerantes del mundo. La victoria de la revolución islámica en 1979 marcó la declaración de Israel como enemigo número uno de Irán, mientras que Teherán califica a Israel como una nación patrocinadora del terrorismo y lo considera la principal amenaza global, siendo completamente al revés, es Irán el que patrocina el terrorismo. Hacia 1981, cuando Israel anexó los saltos del Golán, esto provocó una respuesta de Siria. Además, después del conflicto interno en Siria, Irán ha demostrado su apoyo al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad. Irán explota a Siria como ruta para armar al grupo terrorista con base en el Líbano, el que ya todos conocemos, que Israel y otros países del mundo consideran como organización terrorista. Hasta el momento, ambos estados no han establecido contactos diplomáticos. Sin embargo, hay una pregunta en el ambiente, ¿por qué se considera Irán como un país al que ya no se puede mantener bajo control desde el año 2018? El peor acontecimiento ocurrido en 2018, concretamente en mayo, cuando se produjo un fuerte enfrentamiento entre ambos países, tanto en territorio sirio como en los altos del Golán. Bueno, estos hechos del Golán habían ocurrido también tres años antes de esta instancia, es decir, en 2020, y el presidente estadounidense Trump, Donald Trump, había promulgado un acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto con otras cinco naciones para evitar que Irán desarrollara una bomba nuclear, por lo que la calma prevaleció durante todo este tiempo. En 2018, Donald Trump ya había abandonado el acuerdo y, por tanto, Irán, estoy refiriendo al acuerdo nuclear con Irán, este país avanzaba sin cesar en el desarrollo de su arma nuclear, sin ningún tipo de seguimiento y control, lo que, por supuesto, preocupa al Estado israelí. Desde entonces, se ha dicho que Irán es una amenaza para toda la región y para el mundo entero. La visita que hizo Joe Biden a Israel también redujo la presión sobre Irán. Según informes de inteligencia, parecería que dentro de un mes o menos, Irán podría tener una bomba nuclear, si así lo deseara. En cuanto a cómo Israel evolucionó hasta convertirse en una potencia militar temeraria, empecemos por decir que la industria armamentística israelí ocupa el décimo lugar en el comercio mundial de armas. España, por ejemplo, había comprado muchos misiles producidos por Rafael, que es una de las tres empresas principales de armas israelíes. La información se conoció al mismo tiempo que Pedro Sánchez, el presidente de España, provocaba una tormenta diplomática con Israel y el Ministerio de Defensa de España. Cerraba un contrato de compra por 1.680 misiles Spike LR-2, por una suma de casi 290 millones de euros a PAP Tecnos. Esta compañía, al ser filial de la israelí Rafael Advanced Defense Systems, que desarrolló inicialmente los misiles Spike, España había adquirido estos misiles LR-2 a través de un programa de modernización de armamento para sumarlos a otros 3200 Spike LR-2 obtenidos de varios modelos desde el 2006, cuando se comenzó a desarrollar este misil. Estos misiles fueron utilizados por fuerzas especiales durante las campañas de junio iniciadas por la Fuerza de Defensa de Israel después del 7 de octubre del año pasado. Estos misiles se están presentando al mundo y a los principales ejércitos con el pretexto de haber demostrado su eficacia en combate. Es lo mismo que ocurrió en Ucrania con el uso de los misiles Stinger, los N-Law y los Haveli. Hay un punto único en las armas israelíes que la diferencia de sus competidores, ¿Qué quiere decir esto? Un sello con el que se abastecen dándoles valor agregado en un mercado internacional multimillonario, que emerge, ojo con esto, con el nombre de negocio de seguridad. No es simplemente una venta de armas. En resumen, las exposiciones internacionales de armas como Feindef en Madrid, son escaparates para las empresas israelíes. Y entre las 100 mayores empresas a escala mundial se encuentra Elbit Systems, Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems. También existen otras dos empresas españolas, la Aeronautics Enterprise España y Magal España, que forman parte del holding de Rafael y suministran armamento especializado a las Fuerzas Armadas Españolas. Otra empresa de suministros, llamada Guardian Spain Holland Security, también pertenece a una matriz israelí. El complejo militar industrial israelí también ha hecho sentir su presencia en la esfera de la cibervigilancia. En mayo de 2022, Ordago El Salto anunció los vínculos contractuales del Gobierno Vasco liderado por el PNB Conexem, una empresa de cibervigilancia fundada por la familia Hatchwell, una familia judía, que se encuentra entre los establecimientos procionistas en España, perteneciente a este movimiento. Por su parte, Alejandro Pozo es un investigador especializado en temas de paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria, además de sus otros trabajos sobre la importancia de Israel en la producción de armas a nivel mundial y gestión de la frontera. Uno de ellos es Negocios probados en combate, publicado en julio de 2022, donde Pozo describe vínculos estándar, pero promovidos entre la industria de defensa israelí y los estados miembros de la Unión Europea, incluida España. Una de estas sinergias es la creación de empresas que aprovechen el hecho de que los contratos de defensa intentan dar preferencia a la producción local, es decir, hacer compras locales a países de la OTAN, lo cual beneficia directamente a la industria de armas israelí con sus fábricas en España y en el Reino Unido. Y de aquí porque Israel tiene la gran mayoría de sus fábricas de armamento ubicadas en otros países. Inteligentemente, Tel Aviv ha dispuesto sus fábricas de armas fuera de su territorio porque para los enemigos del país sería muy fácil atacarlas y destruirlas dejando a los judíos indefensos, mientras que si las tienen en otros países, concretamente pertenecientes a la OTAN, los enemigos de Israel no podrán atacarlas. Ahora, con respecto al entrenamiento de las fuerzas de defensa israelíes, tenemos lo siguiente. Uno de los centros de entrenamiento que ayuda al ejército israelí a prepararse para las guerras urbanas está situado en la base de entrenamiento CELIM. El centro de entrenamiento de guerra urbana en este complejo es un duplicado de un laberinto de áreas residenciales árabes construidas en múltiples niveles, con sus calles, con sus pasajes sinuosos, como están construidos precisamente en la Franja de Gaza. Quienes tuvieron la oportunidad de ver la serie de televisión israelí, Fauda, es posible que reconozcan ese teatro de operaciones en CELIM, debido a que ha aparecido en muchos episodios del programa. El campo sirve como centro de mando, donde las tropas de infantería y los oficiales de la Fuerza de Defensa de Israel aprenden a afrontar situaciones en las que deben penetrar casas, túneles, como los que se encuentran en toda Gaza, pero también los que se encuentran en ubicaciones y sitios similares dentro de la zona de Cisjordania y el sur del Líbano, así como en otras partes del Oriente Medio, donde se desarrolló parte de este rodaje televisivo. Por otro lado, aunque Fauda significa caos en árabe, el desorden que prevalecía en esta base fue cuidadosamente ajustado, fue cuidadosamente hecho para ayudar a las tropas a familiarizarse con el aspecto de las ciudades y los pueblos árabes. ¿Qué significa esto? Que en realidad las Fuerzas de Defensa de Israel se vienen preparando desde hace décadas para enfrentar a todos sus enemigos de Oriente Medio. Situado dentro de una gran base de entrenamiento, CELIM, el teatro de operaciones, y imita un laberinto de un pasaje urbano árabe que se compone de varios pisos con costos de construcción de 45 millones de dólares. Esto se estableció en 2005 debido a los problemas derivados de la segunda intifada que sucedió entre el 2000 y el 2005 precisamente. Para imitar la guerra urbana en las ciudades palestinas, las FDI utilizan un laberinto de 600 estructuras con calles estrechas, refugios, rutas de escape, escuelas, casas residenciales, un complejo de apartamentos de 8 pisos e incluso algunas mezquitas. Es decir, es una réplica completa de una ciudad en Gaza o una ciudad árabe. Los carteles muestran coches fuera de los garajes, carteles pintados, mientras los carriles cubiertos de polvo son patrullados por jeeps que señalan que la vida continúa en el mundo. Es decir, como si fuera un día normal. Los agujeros perforados en las paredes, a propósito, sirven como entradas alternativas a los edificios para evitar puertas en las que puedan quedar atrapados. Lo que más destaca son los murales y graffiti repartidos por toda la zona. El programa fue desarrollado para satisfacer la necesidad de un entrenamiento eficaz real en guerra urbana por parte de las FDI y se actualiza continuamente para cumplir con las nuevas estrategias antiterroristas. Los ejercicios militares que se llevan a cabo en ese lugar buscan ayudar tanto a soldados como a sus oficiales, sus comandantes, a distinguir entre combatientes y no combatientes y prepararlos para situaciones en las que los terroristas explotan a los civiles como escudos humanos, como ha sido el caso del grupo terrorista Hamas que está utilizando los civiles palestinos. Acerca de otro tipo de entrenamiento. Este ya se hace con la Infantería de Marina Norteamericana y la Unidad Egos Israelí o Unidad Fantasma Israelí. Estas unen sus fuerzas cada año para compartir experiencias y conocimientos. El cuerpo de marines de los Estados Unidos va o viaja a Israel para entrenar con unidades de élite de las fuerzas de defensa israelíes y buscar el éxito en este desafiante entorno de Oriente Medio. Hay que entrenar en escenarios reales. En uno de los entrenamientos, un oficial grita la orden cuerpo a tierra, pero lo hace en inglés y los combatientes maniobran rápidamente para abrirse paso detrás de la duna que domina la ciudad y avanzan rápidamente manteniendo la distancia entre sí y asegurándose de permanecer ocultos del fuego enemigo. Esta es la descripción de lo que sucede comúnmente en un entrenamiento militar en Israel. ¿Para qué se da la orden en inglés? Resulta que los combatientes que iban a cruzar, es decir, los marines norteamericanos que en el entrenamiento se enfrentan con las fuerzas de defensa israelíes, porque para la mayoría de ellos él era la primera vez que ponían un pie en Israel. Estos combatientes son del cuerpo de marines de Estados Unidos, una unidad de combate estadounidense altamente calificada, es decir, todo el entrenamiento se hace casi en forma real. Esta unidad de combate estadounidense, el cuerpo de marines de los Estados Unidos, está calificada altamente entre las distintas unidades más eficaces de los Estados Unidos que visitan Israel para aprender de las unidades de élite de las FDI, como parte también del ejercicio llamado un hipercobra que se está dando a partir de 2018. Entre las conclusiones que podemos sacar es que Israel es un país que salió de la nada, que se ha convertido en una temeraria fuerza de combate, con una de las más sofisticadas industrias armamentísticas que se vio obligado a desarrollar su propia defensa. Y esta es una frase clave para su propia supervivencia, cuando tu vida y la de los tuyos están en peligro, te ves obligado a adoptar posiciones extremas, que como en el caso de Israel, que está rodeado por el mundo árabe, enemigos bíblicos por excelencia, tuvo que convertirse en una fuerza letal para defender a todos sus ciudadanos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe, nos quedamos a la espera de tus comentarios, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.